Bueno, en principio sería como una solución que todavía falta mucho para considerarla como tal, pero es el principio para llegar a acuerdos razonables y lo que habría que transmitirle a la gente, dada la premura que ha habido en toda esta situación del decreto, pero pedirle prudencia que todavía no emitan ningún tipo de reacción que después tengan que volver atrás. Yo creo que es un momento para reflexionar, para esperar que vea cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan las partes y empezar a leer la letra chica. Lo que sí podemos decir que desde el sector inmobiliario, si vemos con buenos ojos la desregulación, que vos puedas pactar libremente entre el propietario y el inquilino. Lo que también le recomendamos a la gente que recurran a las inmobiliarias, a los profesionales inmobiliarios que están matriculados en el colegio inmobiliario, quienes le pueden ofrecer un asesoramiento profesional, cierto, que no los va a beneficiar a ninguna de las partes, digamos, no se van a inclinar, perdón, por una de las partes, sino que van a hacer algo que sea negocio para las dos. No nos olvidemos que siempre el propietario necesita del inquilino, porque si no, no puede llevar adelante una negociación. Y el inquilino lo necesita el propietario porque él es el propietario de la vivienda. Entonces lo que buscamos nosotros es que si no hay un buen acuerdo de partes, que sí es posible, es posible con la intervención nuestra, por supuesto, algunos no necesitan nuestra intervención, pero es importante la intervención del corredor inmobiliario. Yo creo que eso es lo que en definitiva con el tiempo se va a lograr. Por ejemplo, se habla de cómo, con qué índice actualizar un alquiler. Entonces de pronto vos me vienes a alquilar un departamento y yo te digo, ¿en qué trabaja usted? Y yo trabajo en el comercio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te actualizo tu alquiler como te actualizan tu sueldo, con el índice de los empleados de comercio, por ejemplo. Vos sos un empresario que tiene estaciones de servicio y actualizamos el alquiler con el litro de gasoil, el litro de nafta, súper, etcétera, etcétera.